Estamos de regreso y damos la bienvenida a la Magister Lorena Guillén y a la arquitecta Paola Guzmán. Ellas son parte del equipo de cooperación internacional del GAD Municipal de Girón, que inició con esta competencia a partir de la administración que mañana martes 14 de mayo se cumple el primer año de gestión de la, valga la redundancia, la administración municipal que está presidida por el abogado Cristian Ochoa. Damos la bienvenida a la Magister Lorena Guillén. En primer lugar, sobre la creación de esta dirección de cooperación internacional, ¿cómo se dio esta creación? Bienvenida. Muchísimas gracias Eloy, muy buenas noches a quienes nos acompañan por este medio importante de comunicación de Girón y de la zona Oltal. Quiero extenderles también el saludo a nombre del señor alcalde, el abogado Cristian Ochoa. En efecto, Eloy, como bien usted lo menciona, la dirección de cooperación internacional se crea a partir de la gestión, del inicio de gestión del abogado Cristian Ochoa, puesto que es una competencia que deben asumir los gobiernos autónomos descentralizados. Lamentablemente, y me permito decir, lamentablemente, la cooperación internacional es una gestión que fue descentralizada a partir de la última constitución, de la aprobación de la última constitución, es decir, hablamos del año 2007, y con el Consejo Nacional de Competencias en el 2011 ya se determina que es una obligatoriedad de los gobiernos autónomos descentralizados, tanto municipales como provinciales, y de ser posible, pues los parroquiales asuman la competencia de la gestión de cooperación internacional para complementar las gestiones propias que tienen los municipios, las prefecturas, las juntas parroquiales. Así es que el señor alcalde, con una decisión acertada, pues para este año ya de gestión, pues ha venido trabajando en temas de cooperación internacional, conjuntamente con organismos internacionales, con instancias de cooperación interinstitucional, porque además eso también es la competencia que es parte de esta nueva dirección. Es decir, no fue una creación por voluntad o por decisión única del señor alcalde, sino que estaba obligado a la creación misma. Así es, Eloy, me permito eso ratificar con claridad, ¿no? Esto responde a una competencia que establece la Constitución y el Consejo Nacional de Competencias que determina en efecto cuáles son las atribuciones que cada uno de los gobiernos descentralizados deben asumir. Y en este caso, en efecto, los gobiernos autónomos descentralizados municipales tienen que tener la gestión de la cooperación internacional y en este caso, pues el municipio de Girón ha creado la Dirección de Cooperación Internacional. Damos la bienvenida a la arquitecta Paola Guzmán. Bienvenida también a este estudio. ¿Cuántas personas laboran en esta dirección? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Ya que, como nos ha manifestado la Magister, se ha creado esto aquí en Girón. No había esto y ustedes son las que han iniciado con esta labor. ¿Cómo ha sido esta experiencia, Paola? Bienvenida. Muy buenas noches, Eloy, a toda la televidencia que nos están observando. Sí, como mencionó, Lore, la Dirección de Cooperación Internacional está conformada por la directora y por mi persona, que soy la técnica de cooperación. Es una experiencia nueva, ya que en Girón no ha existido, no sabían que era la cooperación internacional. Nosotros estamos inculcando a las personas, a los mismos técnicos, personal municipal, para que sepa de qué se trata la cooperación internacional. Para que ellos también trabajen de la mano con nosotros, generando proyectos, generando iniciativas para poder ser aplicables a la cooperación internacional. En sí, o sea, bueno, el nombre lo dice, no sé si está justamente como lo dice, cooperación internacional, o sea, buscar recursos fuera del país, algo de eso. No sé si lo entendemos bien, o es otro el objetivo, el ámbito que abarca esta dirección, Paola. En realidad, la cooperación internacional abarca un sinnúmero de posibilidades, de nortes. No solamente la gestión de recursos externos, está la acción paradiplomática, que tal vez Lore puede explicarlo mucho mejor. La gestión de proyectos de cooperación internacional, proyectos al desarrollo, está lo que abarca también la cooperación interinstitucional entre organismos gubernamentales, ONGs, los mismos organismos descentralizados, las instituciones públicas, las instituciones privadas. Todo eso compete en la gestión de la cooperación. Muy bien, regresamos con Lorena. Ahora, durante este tiempo, en este año, ¿qué es lo que se ha conseguido? ¿Cuáles son las gestiones, las actividades que ustedes han cumplido? Permítame, Eloy, ratificar a nombre del señor alcalde la satisfacción que tenemos como Dirección de Cooperación Internacional por las gestiones que se han venido dando, pero sobre todo alineados al plan de trabajo del señor alcalde que lo planteó justamente frente a su candidatura para llegar a la alcaldía de Girón. La gestión de la Dirección de Cooperación Internacional se ha centrado en diferentes frentes. El primero, y creo que es el más importante, es el tema de educación. El señor alcalde nos ha pedido a nosotras que enfoquemos nuestra gestión para fortalecer el ingreso o la vinculación de los jóvenes jironenses en la educación superior. ¿Esto por qué? Porque en virtud de los resultados de los censos y de los estudios establecidos en torno al plan de ordenamiento territorial, donde se determina que en efecto una de las grandes problemáticas que vive el cantón Girón es la poca inserción a nivel de educación superior. Los datos son certeros. Únicamente el 5% de jóvenes que salen de los colegios del cantón ingresan a la educación superior. Y esta es una situación preocupante porque en efecto esto tendrá un resultado a corto y a largo plazo en cuanto al desarrollo del propio cantón, porque las personas económicamente activas dejan de tener un proceso de formalización en su actividad económica y eso implica evidentemente un retroceso en el tema del desarrollo. Así es que el alcalde nos ha pedido que concentremos un gran esfuerzo de nuestras actividades en este proceso de inserción de los jóvenes en la educación superior y eso es lo que estamos haciendo. Durante un año hemos trabajado conjuntamente con las cinco universidades de la región, de hecho en este momento ya seis universidades de la región austral, para que nuestros jóvenes ingresen a la educación superior. El año anterior tuvimos a bien becar a cerca de ocho, en realidad son ocho estudiantes en la Universidad de la SUAI y otros tantos más que se han inmiscuido en la educación pública a través del ingreso en la Universidad Estatal de Cuenca. Y este año estamos con una campaña fuerte en hoy, en este momento estamos generando procesos de socialización aquí en el cantón directamente con las universidades, la idea no es que el estudiante salga del cantón y recién vaya a la ciudad de Cuenca a conocer cuál es la oferta académica que tenemos, sino más bien estamos con la idea de traerles a las universidades acá, que socialicen aquí junto con los grupos familiares, que sean los papitos, que sean los estudiantes, quienes tengan el acceso al conocimiento respecto de no únicamente la oferta académica, sino también de las ofertas de becas que a través de una gestión interinstitucional, como bien lo mencionaba Paola, que es parte de nuestras gestiones, el alcalde ha sabido gestionar becas para nuestros estudiantes de Giron. Entonces estamos muy gustosos en este momento, estamos con una amplia oferta de becas, tuvimos la semana anterior un proceso de socialización con la Universidad de la SUAI, el 23 de mayo vamos a tener una socialización con la Universidad Politécnica Salesiana, durante los sábados, durante estos dos meses, y en las jornadas de los sábados, en las mañanas, tenemos un proceso de formación con la Universidad de Cuenca para que puedan acceder al examen de ingreso de la universidad con un nivel académico adecuado, ¿no? Lo que queremos es nivelarles a nuestros estudiantes para que tengan las mismas oportunidades, ¿no? Que los demás estudiantes de la región autal. ¿Las becas en qué consisten? ¿Y cuántas personas han tenido acceso? Como le mencionaba Eloy, tenemos ya ocho becados con resultados, ¿no es cierto?, del año anterior, eso implica más o menos una gestión del señor alcalde de 145 mil, que serían más o menos las becas, el promedio en dólares, si queremos monetarizar la beca, más o menos 145 mil dólares en beneficio de nuestros estudiantes gironeses, ¿no? ¿Ellos no pagan nada? Absolutamente nada, Eloy. Tienen una educación, ya sea esta licenciaturas o carreras de cuatro años o tecnologías, que son estas carreras cortas de dos años, que también son aceptadas y reconocidas por la Ceneci. ¿En contraparte, ellos tienen alguna obligación? Responder académicamente a las responsabilidades, ¿no?, que implica ser estudiante de la universidad. Y, de hecho, nosotros también hacemos el acompañamiento a estos casos, ¿no?, no únicamente desde el proceso de postulación, sino durante el proceso de estudio. Estamos siempre en constante acercamiento con sus grupos familiares, con los estudiantes, porque, en efecto, el hecho de conseguir un título académico no responde únicamente a los esfuerzos del estudiante, sino también del contexto social. Y para eso estamos como municipalidad. Ya. Ahora, en las labores que se están cumpliendo últimamente, se mencionan más becas. ¿Habrán nuevos cupos, nuevas becas que se estarán brindando? Así es. Eloy, como le mencionaba, hace una semana atrás estuvimos con la Universidad de la SUAE. Ellos nos han abierto las puertas en virtud de esa gestión interinstitucional hecha por el señor alcalde, para que la cantidad de estudiantes jironeses que deseen aplicar a las becas sean aceptados por la Universidad de la SUAE. Evidentemente, habrá que responder a un cierto cúmulo de requisitos que nosotros ya les socializamos en estas charlas de información, pero que son simplemente requisitos de acuerdo a la condición socioeconómica. Efectivamente, estas becas no están dirigidas para todas las personas, pero sí para aquellas personas que en una situación socioeconómica con algún grado de vulnerabilidad, pues necesiten acceder a los estudios. Claro, la falta de ingreso a la educación superior, sobre todo, se da por eso, no por la situación socioeconómica. Así es que la gestión se está realizando en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad. ¿Y cómo se identifica justamente a las personas para conocer quién podrá beneficiarse de la beca? Bueno, ahí más bien mencionarle hoy que nosotros estamos con las puertas abiertas en el municipio, estamos atendiendo durante toda la jornada laboral a todos aquellos estudiantes y papitos que deseen tener conocimiento respecto de las becas, no únicamente de la Universidad de la SUAE, sino todos estos otros procesos que hemos tenido con las otras universidades. Bien mencionaba yo con la Politécnica Salesiana, que vamos a tener una inmersión la próxima semana, con la Universidad Católica de Cuenca, que también me olvidaba de mencionar, con la Universidad Estatal, estos cursos de formación durante los sábados. Todos estos procesos los podemos socializar directamente con los grupos familiares, con el estudiante en nuestras oficinas, para que conozcan cuáles son los requisitos. Pero de manera general, el hoy permitirme mencionar que el tema socioeconómico, a través de la presentación de documentos, como por ejemplo, el tema del patrimonio, la propiedad, todos estos documentos nos permiten a nosotros saber si en efecto puede cumplir o no, frente a la posibilidad de acceder a una beca socioeconómica, que es lo que hemos logrado, sobre todo con la Universidad de la SUAE, que es lo que estamos en este momento ofertando, que son becas 100%. Ya, saludamos, o de nuevo damos paso para Paola. En los estudiantes que han sido beneficiados con la beca, ¿hacia qué carreras principalmente están apuntando? Bueno, al momento tenemos 17 carreras que estamos ofertando para la beca del 100%. Para los 8 estudiantes que ya obtuvimos la beca el año anterior, tuvimos postulaciones en turismo, licenciatura en turismo, lo que es educación inicial, psicología educativa, ingeniería en electrónica, contabilidad y auditoría, y la tecnología superior en agroecología. Tuvimos becados en todas estas carreras. Ahora, ¿esas son carreras que ellos escogieron o es la opción que tenían? Ellos eligieron, fue 100% voluntario, y en realidad nosotros estamos siempre inculcándoles a los chicos, diciéndoles que esto no es una obligación, únicamente las personas, los chicos que estén 100% comprometidos y que les guste la carrera, apliquen de verdad, porque tal vez le están quitando el cupo, la oportunidad a otra persona que de verdad tenga ganas de estudiar. Exactamente. Bueno, eso sería algo en relación a lo que preguntabas, si es que en contraparte ellos tienen la obligación de cumplir algo, porque en este caso sería justamente aprovechar. Exacto. Aprovechar la oportunidad, aprovechar que esto es algo único, que no todo el mundo tiene la posibilidad, y nosotros como GAS Municipal les estamos ofreciendo esta oportunidad, y tienen que aprovechar, tienen que rendir académicamente lo que nosotros exigimos, y es que no falten, no abandonen el estudio, para que no se pierda, porque es una gestión, es dinero. La Universidad de la Azuaya invierte miles de dólares en otorgar las becas, el municipio invierte esfuerzo, tiempo, gestión en buscar las becas, gestionar, entonces sería una pérdida muy grande si alguien se retira. Es decir, el recurso que se invierte en las personas que están becadas, es una gestión de la cual se consiguió a la universidad, es la que cubre costos o el municipio cubre costos. Y más bien comentarle, Eloy, como bien mencionaba Paola en su primera intervención, la gestión de la cooperación internacional e interinstitucional responde a necesidades que surgen a partir de la identificación del propio ciudadano, y aquí el señor Alcalde representa esas necesidades de los ciudadanos. En su momento se vio como necesidad atender el tema educativo a nivel superior y la gestión del señor Alcalde ha sido hacer sus buenos oficios frente a las autoridades de las diferentes instituciones educativas de educación superior, valga la redundancia, para buscar recursos y financiar estas becas. En este caso, la Universidad de la SUAY, con un esfuerzo internacional, apoyo a través de gestiones internacionales, pues ha destinado recursos para las becas que están enfocadas en la comunidad gironense. Ese es el resultado de la gestión interinstitucional del señor Alcalde, buscando responder a una necesidad local, que en términos de cooperación internacional hablamos de desarrollo endógeno, es decir, desde la base, desde el ciudadano, que es lo que necesitamos, y pues se hace la gestión. Esto dentro del tema de educación, ¿en qué otro ámbito se ha desenvuelto la dirección de cooperación internacional? Bueno, Eloy, como también lo mencionaba Paola, y me permito también hacer referencia, la gestión de la dirección como tal responde a otras dos instancias también importantes, que es la cooperación internacional, es esa vinculación que tenemos como institución, pública con organismos de cooperación internacional, es decir, de la mancomunidad mundial, donde múltiples actores de diferentes niveles, de diferente carácter, responden a esas necesidades de gestión de recursos. En este momento nosotros estamos siendo parte de dos redes importantes, una ya concreta y la otra está en proceso, dos redes internacionales donde participan otros gobiernos autónomos descentralizados, no solo del Ecuador, sino de distintos países del mundo, que es MERCO-Ciudades. MERCO-Ciudades es la representación de MERCO-Sur en temas de cooperación internacional al nivel de ciudades. Y estas redes lo que nos permiten, en efecto, es gestionar similitudes, procesos de asistencias técnicas, procesos de formación a nivel internacional y otros, entrega de recursos en virtud del financiamiento a proyectos que sepamos presentar y múltiples otras gestiones que responden a el desarrollo, en este caso, cantonal. De la misma manera somos parte de la CEGIP, que es la Secretaría Iberoamericana de Gobiernos, donde ya tuvimos la participación de una becaria nuestra a través de un proceso de formación internacional. Nuestra bibliotecaria, Chabelita, tuvo la oportunidad de viajar a Cuba justamente en un proceso gestado a través de la Dirección de Cooperación Internacional para fortalecer los conocimientos y capacidades internas de nuestros compañeros, colegas municipales. Claro, la idea a través de estos procesos de formación, a través de estas becas internacionales que nos permite la cooperación internacional, es fortalecer conocimientos para generar un mejor impacto a través del servicio que se brinda a la ciudadanía jironese. Estamos también con procesos vinculados también a través de la universidad local, pero con cooperación internacional, la Unión Europea ha tenido a bien también becar, en este momento estamos sobre todo concentrados en temas de educación, pero en este caso a emprendedores del Cantón Girón, en este momento a través de la Unión Europea y bien mencionaba, conjuntamente con una universidad en la región, se ha becado a 36 emprendedores para que durante un proceso largo de formación mejoren sus emprendimientos o que logren emprender con la idea de dinamizar la economía local. Estas becas alcanzan un monto de cerca de 100 mil dólares en total, en función de que son 36 emprendedores, lo que ha permitido financiar no únicamente el proceso de formación, sino también la entrega de un capital semilla que permita impulsar ese emprendimiento o dar inicio a ese emprendimiento. ¿Cómo se da esto? ¿Las 36 personas qué es lo que hacen o qué es lo que tienen que hacer? No sé si tienen las capacitaciones aquí en Cuenca o dónde. Bueno, primero nos permitimos socializar esto a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, con la idea de democratizar el acceso a estas becas y luego de una gran convocatoria y de una gran aceptación a dicha convocatoria tuvimos a bien registrar a estos 36 emprendedores. Emprendedores que, bien mencionaba, ya tienen su emprendimiento bien logrado a lo largo de los años o que están iniciando un proceso de emprendimiento. Tenemos ahí un mix, emprendedores en temas de comida, preparación de alimentos, emprendedores también relacionados a todo lo que es la vestimenta, emprendedores en servicios eléctricos, bueno, un sinfín de emprendimientos que a través del proceso de formación en la Universidad de la Soa y específicamente durante los sábados participaban en un proceso presencial de formación cubiertos absolutamente todos los gastos del proceso de formación vivencial porque, por ejemplo, en el tema de elaboración de alimentos, los emprendedores que se enfocaban en la preparación de helados, tenían la posibilidad de elaborar helados con todos los insumos que eso implica, el uso de maquinaria y demás, con los profesores expertos en la Universidad y luego, durante la semana, de lunes a viernes, decidían formación virtual. Entonces, este mix de práctica y formación virtual durante alrededor de tres meses les ha permitido ir reforzando y fortaleciendo sus emprendimientos. Pero además, no únicamente la formación se ha centrado en los cursos específicos de preparación de alimentos, de electricidad o de modas en el diseño textil, sino también en otras áreas como, por ejemplo, el tema de ventas, el tema de marketing y muchas otras áreas más que fortalecen en efecto todo el tema del emprendimiento. Así es que tenemos ya los 36 emprendedores que han culminado su proceso de formación, que han recibido ya su capital semilla a través de la entrega de insumos. El capital semilla no ha implicado la erogación de recursos en efectivo, sino más bien a través de la elaboración de un plan de negocios respecto del emprendimiento se ha definido con los profesores expertos qué insumos son necesarios para fortalecer ese emprendimiento y se les ha comprado a través de esta donación de la Unión Europea que ha sido entregada a favor de estos emprendedores. Es decir, la Unión Europea entregó 100 mil dólares. Es el monto que está destinado para los emprendedores de Giro. Bueno, tengo una pregunta que nos hacen vía WhatsApp y, bueno, que a lo mejor tiene justamente relación a lo que estaba manifestando. El señor Wilson Aurelio Hernández dice, ¿podrían informar de algún logro obtenido ya vía cooperación internacional? Así es. Como le mencionaba, en este caso tenemos el tema directamente de la Unión Europea, tenemos las becas de gestión interinstitucional, tenemos la beca directamente que responde a la gestión de cooperación internacional para formar a nuestros funcionarios municipales, no únicamente a la bibliotecaria que mencionaba hace un momento, sino tenemos una serie de cursos de formación que han sido dirigidos para todo el personal y que ciertos compañeros, colegas municipales, pues han accedido a estos procesos que lo único que buscan es fortalecer y reafirmar, reforzar los conocimientos que permitan mejorar la gestión municipal. ¿Qué se viene adelante? Bueno, en este momento, como le mencionaba Eloy, estamos ya generando una incidencia internacional en diferentes redes. En este momento tenemos con miras, a corto plazo, una convocatoria del Fondo Ítalo-Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible, una convocatoria que nos invita a pensar en un proyecto dirigido a jóvenes jironenses y la vinculación con la empleabilidad, una convocatoria de cerca de un millón de dólares. Estamos en este momento evaluando cuál es la posibilidad de trabajo conjunto con otras instancias, universidades, ministerios y otros actores locales, regionales y nacionales que nos permitan generar este proyecto de impacto para esta convocatoria. También tenemos una convocatoria del Inter-American Foundation, es una organización internacional financiada por Estados Unidos que también nos está motivando a aplicar un proyecto relacionado al turismo. Hace poco aplicamos también una convocatoria de Canadá, también vinculada al tema de turismo, una convocatoria pequeñita, 35 mil dólares, que finalmente tendrá un impacto también en los emprendedores relacionados al tema de turismo. Son procesos que hemos ido aplicando y que vamos a ir aplicando en virtud de que el Cantón Girón en este momento está siendo reconocido a nivel internacional. Esto no es una gestión de un día al otro, no es un resultado inmediato, sino es un resultado a largo plazo en virtud de las gestiones que vayamos realizando. Y la semana anterior estuvimos con el señor alcalde, también vinculándonos con otros organismos en la ciudad de Quito, estuvimos reunidos con Fundación Heifer y con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. En este momento estamos pensando y trabajando también en un proyecto relacionado a la agroproducción y con estas dos instituciones estamos pensando en la generación de hermanamientos, asistencias técnicas y el financiamiento para este proyecto, que seguramente el señor alcalde pondrá en conocimiento de la ciudadanía en pocas semanas, porque es un proyecto importante para el canto. Bueno, quiero agradecerle la presencia de ustedes aquí. No sé, algo más hay que manifestar, por favor. Paola. Bueno, también mencionar que hemos estado trabajando en un fondo que es APC, con la Embajada de Japón. Estamos trabajando con servicios públicos para elaborar un proyecto de agua y saneamiento, que son 90 mil dólares. Y también estamos trabajando con el Cuerpo de Bomberos de Girón para una motobomba, para acondicionamiento de una motobomba, igual por el mismo monto de 90 mil dólares. Ya, perfecto. ¿Algo más que manifestar? Más bien, agradecerle hoy por el espacio a la ciudadanía. También manifestarles nuevamente que estamos a las órdenes en la Dirección de Cooperación Internacional del Municipio, sobre todo para que los estudiantes y quienes estén interesados en aplicar a este proceso de becas, de formación a nivel superior, puedan acceder a toda la información y requerimientos que así ustedes lo consideren y poder becar, ¿no? Becar a nuestros jóvenes que finalmente impulsará el desarrollo de nuestro canto. Muy bien, agradecemos a la Magíster Lorena Aguillín, el arquitecta Paola Guzmán, de la Dirección de Cooperación Internacional del GAT Municipal del Cantón Girón. Hacemos una pausa publicitaria y regresamos con más informaciones. Gracias. 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 Gracias.